Mi nombre es Santiago Bien Santiago, ¿qué te pareció el torneo? Este torneo me pareció difícil, pero muy rápido Solo los juegos duraban 5 minutos ¿Pero te gustó finalmente, no? ¿Te gustó? ¿Que finalmente te gustó el torneo? Sí, me gustó muy padre Ok, tu equipo quedó campeón ¿Sabes qué te van a dar de premio? Eh, no, nos dieron una pluma, una pelota Una crunón por ahí, una playera Pero ahorita estamos jugando el concurso de tiro Ok, ¿te gustaría volver a arrepentir este torneo? Sí, sí, sí Ok, pues te lo haré, ya te lo haré